El ratito está en el mundo, pero no está en el mundo, pero no está en el mundo. El ratito está en el mundo, pero no está en el mundo, pero no está en el mundo, pero no está en el mundo. El ratito está en el mundo, pero no está en el mundo, pero no está en el mundo, pero no está en el mundo.